Hoy en la vida de un autónomo haciendo cosas os voy a intentar explicar cómo gestiono un viernes cualquiera mientras intento petarlo con minimalism, me preparo una carrera de 700 km en bici y además escribo un libro. Lo viernes por la mañana ya llego justito de gasolina, entiendo que casi como todos, así que lo primero de todo, cafetito V60. Como ayer terminé de hacer rodillas a las 11 de la noche, pues no he quitado la bici y prefiero mover el despacho a quitar la bici. Más que nada porque luego me voy a volver a tocar entre nada a las 12 y así aprovecho y no pierdo tiempo. Una vez que tengo café y las pantallas montadas, hago 4 horas intensas de trabajo. Últimamente estoy utilizando una aplicación que se llama Todoist para gestionar mi todo diario, la recomiendo encarecidamente. Seguimos usando una opción que sí, pero que Todoist me gusta. Seguí uno fuertecito porque me tocan 2 horas de rodillo y ahí voy, 12 de la mañana. Fogo 4 horas de 8 a 12 trabajando y ahora de 12 a 2 rodillo. Esta vez ayer. Ayer terminé de hacer rodillo a las 11.